ante todo buen día continuando con las clases virtuales en esta ocasión vamos a trabajar la parte 2 de lo que es razones trigonométricas de ángulo en posición normal pero justamente en esta ocasión vamos a ver las razones trigonométricas en cada cuadrante la clase anterior ya hemos visto la parte teórica incluso también en ejemplos algunos ejemplos donde teníamos como base que era un ángulo en posición normal como hallar el radio el radio vector en el plano coordenado rectangular y también la ubicación de las razones trigonométricas en función de la ordenada en la abscisa y el radio vector ahora también viene una parte que es el complemento del tema de lo que es razones trigonométricas de ángulo en posición normal que es el signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante mira si tomamos como plano en función de ángulos y si giran los ángulos en sentido antihorario ubicamos el ángulo 0 90 180 270 y 360 que vienen a ser los ángulos cuadrantales entonces la primera parte es el primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante el orden va a estar en ese de esa forma entonces en el primer cuadrante que ángulo van a estar en el primer cuadrante van a estar todos los ángulos agudos los ángulos que son mayores que 0 pero menores que 90 es decir desde el 1 hasta el 89 y en este cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas incluso cuando los tomamos como coordenadas tanto el eje x y el eje y coinciden que el semieje x positivo y acá también el semieje de y positivo es decir en este cuadrante todas las razones trigonométricas van a ser positivas en el segundo cuadrante en el segundo cuadrante está comprendida por los ángulos mayores que 90 pero menores que 180 es decir aquí están los ángulos desde el 91 hasta el 179 ahora en ese cuadrante quienes van a ser positivas solo van a ser positivas el seno con su inversa el seno con la consecante es decir las cuatro razones trigonométricas que me faltan que es la tangente cotangente el coseno y la secante van a ser negativas en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante el ángulo está comprendido entre mayores que 180 pero menores que 270 y en ese cuadrante quienes van a ser positivos solo la tangente y la cotangente y en el cuarto cuadrante los ángulos están comprendido por el 270 que es ángulos mayores que 270 pero menores que 360 aquí las únicas razones trigonométricas que van a ser positivas es el coseno y la secante entonces el día de hoy nos vamos a trabajar lo vamos a trabajar todo lo que es los ejercicios en función del signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante mira justamente acá voy a hacer un ejemplo donde vamos a resumir toda la parte teórica en el ejemplo dice lo siguiente indicar el signo y el cuadrante que pertenece cada razón trigonométrica primero vamos a ver a qué cuadrante pertenece el ángulo a qué cuadrante pertenece el ángulo y con respecto al cuadrante al cual pertenece el ángulo vamos a decir si la razón trigonométrica es positivo o es negativo mira por acá 120 120 está en el segundo cuadrante porque son mayores de 90 y menores que 180 entonces esta razón trigonométrica va a estar en el segundo cuadrante ahora el seno en el segundo cuadrante va a ser positivo entonces la razón trigonométrica en este cuadrante sería positivo ahora el 40 el siguiente ejercicio el 40 estaría en el primer cuadrante y en el primer cuadrante dice la condición que todas las razones trigonométricas son positivas ahora 300 yo te pregunto 300 ¿a qué cuadrante pertenece? mira por acá están de 0 a 90 de 90 a 180 no están en segundo por acá tampoco están en tercero ah entonces va a estar en el cuarto cuadrante el 300 está en el cuarto cuadrante ahora yo te pregunto la tangente en el cuarto cuadrante ¿está la tangente en este cuadrante? mira si nos damos cuenta las únicas razones trigonométricas que son positivas es el coseno y la secante entonces la tangente en este cuadrante va a ser negativo ahora el siguiente dice 200 el ángulo es 200 yo te pregunto el 200 ¿a qué cuadrante pertenece? está en el tercer cuadrante ahora la cotangente la cotangente en el tercer cuadrante dice que es positivo el 200 está en el tercer cuadrante y la cotangente en este cuadrante es positivo el que sigue 310 el 310 si lo ubicamos está en el cuarto cuadrante estaría en el cuarto cuadrante ahora yo te pregunto el seno en el cuarto cuadrante ¿qué signo tiene? acá es secante no es seno no confundan secante con seno acá es secante pero me dicen el valor del seno entonces como no está el seno acá y las dos únicas son positivas entonces el seno en este cuadrante va a ser negativo el que sigue 50 el 50 ¿a qué cuadrante pertenece? perdón 150 el 150 ¿a qué cuadrante pertenece? está en el segundo cuadrante ahora yo te pregunto la cosecante en ese segundo cuadrante va a ser positivo está en el segundo cuadrante y es positivo y el último el 220 el 220 estaría en el tercer cuadrante estaría por acá yo te pregunto la secante en el tercer cuadrante va a ser positivo o negativo si nos damos cuenta hay perdón la secante la secante en el tercer cuadrante va a ser negativo entonces toda la parte teórica justamente lo estoy resumiendo en estos siete ejemplos ahora vamos a ver ya un ejercicio más completo ya con solución donde vamos a ver también la aplicación del signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante justamente tenemos tres ejemplos acá ya justamente aquí vamos a aplicar toda la parte teórica ahora me dice determinar el signo para la letra parecido al ejemplo anterior el 250 está en el segundo cuadrante la secante la secante en el segundo cuadrante perdón en el tercer cuadrante el 250 está en el tercer cuadrante la secante en el tercer cuadrante va a ser negativo 350 está en el cuarto cuadrante la tangente en el cuarto cuadrante también es negativo el seno de 150 150 está en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo acá lo mismo el sin está en el segundo cuadrante y el coseno en el segundo cuadrante es negativo como todo esto es multiplicación mira es multiplicación aplicamos la ley de signos según la ley de signos dice que menos por menos menos por menos es más y más por más sería más sobre menos entonces lo mismo aplicando la ley de signos pero ahora para la división más entre menos eso me daría menos entonces lo único es que aquí vamos a ver el cuadrante a que cuadrante pertenece el ángulo y le vamos a indicar si es positivo o si es negativo recuerda que está aquí en el tercer cuadrante el 250 está en el tercer cuadrante la secante en el tercer cuadrante es negativo el 350 está en el cuarto cuadrante y la tangente en el cuarto cuadrante es negativo el 150 está en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo y el último el 100 que también está en el segundo cuadrante y el coseno en el segundo cuadrante es negativo ahí ya nomás es de repasar la parte teórica y practicar ahora menos por menos más se sobreentiene que es más ahora más por más sigue siendo positivo acá me queda menos positivo entre un negativo me va a dar negativo el siguiente ejemplo dice determinar a qué cuadrante pertenece alfa ahora ya te pregunto si la secante de alfa es mayor que cero si es mayor que cero qué valores va a tomar toda esta razón trigonométrica si es mayor que cero todos los números mayores que cero van a ser positivos mira todos los valores mayores que cero van a ser positivos acá cómo se lee esta parte dice la cosecante de alfa menor que cero quiénes son los valores menores que cero los menores que cero van a ser todos los negativos ahora lo único que vas a indicar en esta parte es lo siguiente la pregunta que te vas a hacer la secante en qué cuadrantes es positivo la secante en qué cuadrantes es positivo la secante es positivo en el primer cuadrante y hay un cuadrante más que sería el cuarto cuadrante en esos dos cuadrantes la secante es positivo ahora en el siguiente la secante en qué cuadrantes es negativo es decir no aparece en el cuadro de los ángulos cuadrantales en qué cuadrante la secante es negativo es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante porque es positivo en el primero y en el segundo si es positivo en el primero y en el segundo entonces en los dos otros cuadrantes va a ser negativo es decir en el tercero y en el cuarto cuadrante ahora la pregunta es en qué cuadrante coinciden ambos mira si nos damos cuenta que están coincidiendo ambos en el cuarto cuadrante por lo tanto con toda la seguridad puedo decir ahí el alfa pertenece al cuarto cuadrante ahora el siguiente ejemplo me dice si el seno de alfa es menos tres quintos y alfa pertenece al cuarto cuadrante calcular la secante de alfa menos tangente de alfa a ver por acá digo la sec o perdón seno de alfa el seno de alfa es igual a menos tres quintos según la ubicación de la razón trigonométrica del seno en función de los ejes coordenados y el radio vector era el y la ordenada sobre el radio vector bueno como acá ya me dice el cuadrante al cual pertenece el ángulo aquí solo vamos a tomar todos los valores positivos ah digo y es 3 r5 pero me falta el valor de x no lo sé que es la abscisa en esta ocasión lo utilizamos allá del teorema de pitágoras recuerda en función de estas variables como se aplica el teorema de pitágoras x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado esa es fórmula como el x no lo tengo lo dejo igual el y lo tengo es 3 3 al cuadrado es 9 el valor de r lo tengo que es 5 5 al cuadrado 25 ese 9 que está a su mano pasa a restar al pasar a restar me quedaría 16 ahora entonces el valor de x sería 4 igual aquí este valor de x toma dos valores tanto positivo o negativo pero lo vamos a dejar todos en positivo mira lo vamos a dejar todos en positivo a pesar que hay un signo lo vamos a considerar todo positivo donde vamos a tener en cuenta ese signo justamente cuando vamos a reemplazar dice secante de alfa menos tangente de alfa como dice que el alfa está en el cuarto cuadrante recién justamente aquí empieza vamos a a reemplazar esta parte ahí empieza a tallar esa condición que lo da la secante si el ángulo está en el cuarto cuadrante la secante en el cuarto cuadrante que signo tiene es positivo ahora la tangente si alfa está en el cuarto cuadrante la tangente en el cuarto cuadrante tiene signo negativo entonces digo la secante sería r sobre x y por acá menos por menos es más y la tangente recordamos la ubicación es y sobre x que sabes de dos fracciones denominadores iguales se pone el mismo y la parte de arriba c se suma sería r más y ahora reemplazamos ¿cuánto vale r? vale 5 ¿cuánto vale y? vale 3 sería 5 más 3 sobre el valor de x pero ¿cuánto es el valor de x? 4 por lo tanto ya tengo la respuesta sería sería 2 entonces en esta parte justamente quería explicarte la parte de lo que es el signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante justamente ese signo va a empezar a tallar en esta parte también cuando estamos trabajando con los ejes coordenados cuando me dan un punto ya no es necesario estar ubicando el signo a cada uno de las componentes sino de inmediato voy a tomar esta condición así me dice está en tal cuadrante yo de inmediato en lo que me piden calcular vamos reemplazando por ejemplo aquí la secante en el cuarto cuadrante que si no tiene positivo la tangente en el cuarto cuadrante que si no tiene es negativo negativo por negativo se hace positivo bueno en el transcurso de la semana que se vayan trabajando las videoconferencias y la siguiente semana en el próximo video estaría haciendo todo un resumen de esta parte también la continuación y también estaríamos trabajando la parte de lo que es razones trigonométricas de ángulos cuadrantales bueno y nos quedamos sería hasta un próximo video gracias